El origen de Geometry Dash Era un buen día, nada podía salir mal, excepto porque era de noche y se me ocurrió buscar usuarios extraños, intenté buscar usuarios con nombres como Theat, Dire, Inferno, Ell, y varias cosas relacionadas con la muerte, intenté buscar con el nombre de Killer y encontré varios usuarios, pero solo uno me llamó la atención, el usuario se llamaba Killer Dash, me llamó la atención porque cuando intenté ver su perfil, no me aparecía nada, solo aparecía el típico mensaje de, lo único que podía hacer era ver sus niveles, miré sus niveles, solo apareció uno que se llamaba, Theat, Noise, lo revisé y quedé impresionado cuando vi que, al ganar ese nivel, se obtenían 666 estrellas, era muy raro por el número de estrellas y porque en la dificultad se veía una cara gris que estaba llorando, la dificultad era... Descargué la canción que se llamaba, From Hell, Killer Dash, también me impresionó que el mismo usuario creó la música, pero comencé a jugar, me llamaba la atención poder ganar todas esas estrellas, y superar a mis amigos de una sola vez, pero fue una terrible idea. Cuando comencé a jugar, el fondo era todo oscuro, no podía ver nada, de pronto se escuchó un ruido horriblemente fuerte, como si me estuvieran gritando en el oído y encima con un altavoz, intenté bajar el volumen, pero cuando lo hice, en el juego me apareció un mensaje que decía, Don't do it. Al fin había terminado el nivel y la música, mis oídos me sangraban y estaba muy mareado, cuando lo gané conseguí las estrellas que aparecieron al principio, revise los comentarios y me asuste, cuando vi que en los comentarios aparecían fotos de personas sin pupilas e intentando taparse los oídos, ya me había asustado mucho, así que decidí ir a dormir. Ahora cada noche me pregunto, ¿valía la pena esas estrellas para quedarme sordo? ¿Qué tal si otro jugador es superado por la curiosidad y termina sufriendo el mismo trauma que yo? Por favor amigos, si les estoy contando esto, es porque estoy luchando contra el miedo que siento ahora, por favor no busquen el nivel, simplemente, no lo busquen. El origen de Geometry Dash. Era un buen día, nada podía salir mal, excepto porque era de noche y se me ocurrió buscar usuarios extraños, intenté buscar usuarios con nombres como Theat, Die, Inferno, El, y varias cosas. Gracias por ver el video.